Los parques de Universal Orlando Resort tienen mucho más que grandes espectáculos en vivo y tierras o áreas temáticas. También tienen fantásticas montañas rusas. ¡Vamos a verlas! Desde que entres al Parque de Universal Studios verás algunas de las montañas rusas más atractivas de la ciudad y de todo el estado. Empezando primeramente por la Hollywood Red Ride Rocket, una de las montañas rusas que han hecho historia. Es bien vertical, pero no solo eso. Está en un ángulo de 90 grados y de lanza por una velocidad de 65 millas por hora. Esta montaña rusa que te lleva a un recorrido de 167 pies por los aires es la primera de su tipo de giro no invertido en todo el mundo. Otra que no te puedes perder es La Venganza de la Momia o The Revenge of the Mommy. Una montaña rusa espectacular bajo techo donde hasta sentirás el calor de las intensas explosiones mientras La Momia va en busca de su venganza. El complejo de Universal Orlando Resort incluye también Islands of Adventure, uno de los parques también más populares para los amantes de las montañas rusas. Y aquí está The Incredible Hulk. Esta montaña rusa, una de las más intensas de Orlando, fue estrenada en 1999 y fue renovada en el 2016. Te lanza a 67 millas por hora por 150 pies y tienes 7 caídas invertidas. No te pierdas a The Incredible Hulk. Si quieres conocer la montaña rusa de la que todo el mundo está hablando, entonces tienes que ver a Hagrid's Michael Creatures Motorbike. Está en The Wizarding World of Harry Potter, en el mundo de Harry Potter, en Island of Adventure. Y está compuesta de carritos y una motocicleta que te lleva a recorrer el bosque prohibido. Es una de las montañas rusas también intensas, tiene giros inesperados y una caída vertical de hasta 17 pies. Esta es la nueva montaña rusa que estrenó en el 2019. Y en el parque acuático de Volcano Bay está la montaña rusa Krakato Aqua Coaster, una montaña rusa acuática. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!